Hoy hablamos de Rosalind Franklin. Esta británica, nacida en 1920, destacó por su vocación científica temprana y, pese a las reticencias iniciales de su familia, logró estudiar en la Universidad de Cambridge, graduándose en 1941 en ciencias experimentales. Por aquella época, Inglaterra se encontraba inmersa en la Segunda Guerra Mundial, lo que marcó irremediablemente su carrera profesional, ya que le ofrecieron un puesto para investigar la composición química del carbón, elemento clave en el conflicto bélico y posteriormente eje central de su tesis doctoral. En 1947 se traslada a París para continuar su carrera científica, especializándose en la técnica de difracción de rayos X. Convertida en referente en esta disciplina, regresa a su país natal en 1951, concretamente al Laboratorio de Biofísica del King's College de Londres, donde realizó uno de los grandes descubrimientos que supusieron un antes y un después en el mundo de la genética. En 1952, mediante cristalografía, Rosalind Franklin, junto al doctorando Raymond Gosling, logra tomar la famosa foto 51, la imagen más nítida del ADN hasta el momento. Gracias a esta foto se pudo determinar su estructura helicoidal. Maurice Wilkins, un compañero de laboratorio de Rosalind, mostró estas imágenes y sus cálculos a los científicos James Watson y Francis Crick, lo que les permitió completar su teoría sobre la estructura de doble hélice del ADN. Estos datos fueron posteriormente publicados en 1953, sin mencionar a Rosalind. Tras estos sucesos, Rosalind Franklin cambió de laboratorio y de rama de investigación, iniciando una prometedora carrera en el campo de la virología y estableciendo la estructura del virus de la polio, entre otros. Posiblemente, debido a la radiación con la que trabajó durante toda su carrera investigadora, posteriormente fue diagnosticada de cáncer de ovario en 1956, falleciendo finalmente en 1958, sin llegar a recibir el oportuno reconocimiento, ya que sus investigaciones fueron claves para entender el carbón, el ADN y los virus. Cuatro años después de su muerte, Watson y Crick y Wilkins recibirían el premio Nobel por su trabajo, basándose en las investigaciones de Rosalind. Gracias por ver el video.